Es la pareja más enamorada del cantón San Antonio Abad de San Salvador. Le hablo de Aníbal y su querida novia, Chispita. Llevan cuatro años juntos y dicen que su amor floreció en una cantina. Desde entonces, se han jurado amor eterno. Sinceramente sí, nosotros como andamos un poquito, verdad, alegrito, alegre, merenguano y todo. ¿Ama a este hombre usted? Sí. ¿Dale un beso para ver si... Claro que sí. Aníbal cuenta que ganarse el amor de Chispita no ha sido fácil. A ella le encantan los detalles y por eso a diario se rebusca para impresionarla. Y otra de las cosas que la consiente es moviendo el cuchumbo. Pues Chispita, a pesar de tener 42 años, es muy activa y le gusta darle brillo al piso. Con cumbiones de antaño. Luego se pusieron románticos y bailaron muy pegados el Titanic. Canción que los llevó al cielo, literalmente. Bonito, para mí es algo... Para mí fue algo muy especial porque no... Ya tenía bastante novenla con él. ¿Eso siente que los hunde más? Sí. Esto para mí fue algo sabroso, algo... ¿Cómo se puede decir este? Algo... Bonito. Algo bonitito, algo agradable, pues ok, ¿me entiendes? De lo que consiguen pidiendo no solo compran guaro. Aníbal siempre está pendiente que Chispita coma. Y después de esta bailadita... La invitó a tomar un atolchuco. Dicen que estarán juntos hasta que el guaro los separe. Sin embargo, ojalá reflexionen y se alejen del alcoholismo. Y puedan vivir esta bonita relación en mejores condiciones. Atilio Urias, Código 21.